Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino y en los llanos del camino la experiencia me ha ayudado voy a ir porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas por ejemplo, me están sobrando los consejos en las cosas del amor aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amor, en mi palabras de amor ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el hombre más linda que acababa mi sueño era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entro a hacer recuerdos en mi nombre que me van a hablar de amor muchas noches en invierno me atuve desde la ausencia a las sombras del recuerdo y yo siempre me he soltado como un otro mal tomando por medio porque yo, que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado y yo, yo, que estoy viviendo en otra aurora no me expliques el amor, que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo, yo anduve siempre en amores ¿Quién me va a hablar de amor?